Es una danza religiosa, católica y de raíz prehispana, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos cristianos. Es uno de los bailes más representativos del norte grande sivenio y se identifica particularmente con la fiesta de la tirana. Le damos la bienvenida al octavo año A, junto a su profesor Claudio Casualdo, con la canción Santos de Diablas. Gracias a todos, con un fuerte abrazo. Estalentos. Profesor, vamos, música. Estalentos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!